saludos mi nombre es hernán rosario y continuamos aquí resumiendo el juicio final entre apple y epic games el cual decidirá de una vez y por todas si fuene y podrá regresar o no a la tienda de aplicaciones de apple el app store antes de empezar quiero recordarte que seguimos con el sorteo de una skin de harley queen de los cómics de fortnite y batman así que si todavía no has participado abajo te dejo el vídeo para que te enteres cómo ganar de igual forma te recomiendo que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho para que te enteres de todo lo que está pasando en este juicio pero ahora sí comencemos con el resumen del séptimo día de este juicio el juicio comenzó con la continuación de las declaraciones del experto en economía david evans pero antes de empezar con él la jueza le preguntó a los abogados de apple cuando finalmente estaremos viendo en la corte a nada más y nada menos que a team cook el jefe principal de apple aquí los abogados de apple le dijeron a la jueza que tenían que calcular el tiempo y determinaron que es muy probable que lo veamos el último día de este caso así que tendremos que esperar todavía más de una semana para saber qué dirá él y cómo entonces los abogados de epic games lo tratarán seguramente será algo súper interesante ahora sí comencemos con los nuevos que tuvo que decir david evans ya que éste vino a hablar sobre cómo apple tiene un monopolio en el mercado de distribución de aplicaciones él siguió hablando sobre las diferencias que hay en el uso del sistema de pago de apple y cuando entonces que se cobra ese 30 por ciento y cuando no él aclaró que sólo se cobra ese 30 por ciento cuando se hace una compra digital como lo son los pavos de fortnite y que cuando son compras físicas como uber ahí no se cobra esta tarifa aquí se le preguntó a evans si hay evidencia de que el mercado se ha afectado por estas transacciones pero no pudimos escuchar lo que se dijo porque es información confidencial así que tendremos que esperar al veredicto final para ver si entonces este argumento de este experto es utilizado o no pero lo que sí se dijo es que evans piensa que esta tarifa de apple si afecta al mercado porque impacta a los consumidores los cuales tienen que pagar más por aplicaciones y servicios esto se debe a que muchos casos los desarrolladores incrementan el precio de sus aplicaciones y servicios para pasarle a los consumidores ese incremento de 30 por ciento que apple cobra y eso lo hemos visto con spotify la cual cuando tenía el sistema de pago de apple cobraba 13 dólares por la suscripción en iphone o ipad y 10 dólares cuando lo cobraba en la web luego se pasó otra vez al tema de si apple es un monopolio o no aquí él mencionó que apple es un monopolio desde el 2010 una fecha en la cual ya dejaba de haber mucha competencia en el mercado porque la gente ya estaba comenzando a dejar de usar equipos blackberry y otros fabricantes y sistemas operativos evans asegura que no hay competencia para apple y su iphone ya que la competencia es decir google play y las aplicaciones para android no se pueden usar en el iphone así que en realidad no hay competencia esto es un argumento un poco débil en mi opinión para epic games porque es obvio que no se pueden usar pero ya veremos si la jueza considera esto como una razón justa o no después de este punto se volvió a pasar al tema de las consolas de videojuegos cabe mencionar que ayer dije varias veces que el testimonio de microsoft de que ellos venden sus consolas en pérdidas se quería descartar por los abogados de apple pues hoy podemos confirmar que eso no sucedió así que este argumento de que las consolas de juegos son diferentes al iphone sigue vivo ya que el iphone se venden ganancias mientras que las consolas no y los fabricantes de estas consolas recuperan un poco de dinero gracias a la tarifa que cobran en su tienda lo que entonces establece una diferencia clara entre los dos mercados siguiendo hablando de las consolas se pasó a hablar sobre el impacto de la salida de fortnite del apps este experto dijo que basado en la investigación que él hizo los usuarios de fortnite para teléfonos que juegan en consolas mayormente juegan en consolas pero el por ciento de los que solo juegan en teléfonos es uno bien alto esto fue más o menos una repetición de lo que se habló el lunes de que cuando fortnite fue baneado no muchas personas se cambiaron de plataforma lo cual ayuda a confirmar que apple tiene un monopolio siguiendo el tema de control de mercado se le preguntó a evans y él cree que este alegado alto de costo de cambiarse de plataforma también existen las computadoras de apple él mencionó que sí pero que son mercados diferentes y que el poder del iphone en el mercado hoy día es superior al de una mac y el control que tiene sobre los consumidores es decir es más probable que una persona se cambie de una mac a windows que de un iphone a un android creo que eso tiene un poco de sentido no déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios o ahora mismo en el chat luego de esto se pasó a hablar sobre la estructura del app store y lo que ofrece aquí evans explicó que esta tienda ofrece dos cosas distribución de aplicaciones y un sistema de procesamiento de pagos para hacer compras dentro de una aplicación evans mencionó que estos dos productos pudieran ofrecerse de forma separada o juntos dependiendo de lo que quiera el desarrollador esto es algo que quisiera epic games obviamente pero justificar por qué tiene que ser así es la tarea que tiene que hacer epic games y lo ha tratado de hacer diciendo que la distribución de aplicaciones del app store no es una muy buena y que el sistema de pago no permite competencia ya veremos si esto convence a la jueza o no después de este tema se volvió a mencionar si google play la tienda de aplicaciones de google en android es una competencia para la distribución de aplicaciones y evan dijo que no porque un usuario de ios con un iphone por ejemplo no le interesa lo que ofrece esta tienda ya que no tiene acceso a ella esto es parte del argumento principal de epic games dejar claro que no hay opciones para los consumidores y que apple tiene un monopolio de distribución de aplicaciones al no permitir competencia evans mencionó que esto es lo mismo con otras tiendas en android como lo es el galaxy store y el amazon app store por último éste afirmó que apple tiene un monopolio a pesar de que hay dos opciones para los consumidores android y ios porque los desarrolladores no tienen opciones a la hora de ofrecer aplicaciones para ello es porque no pueden cambiar el app store una vez más este es el gran argumento de epic games pero ya veremos si logra convencer a la jueza ya que no es un argumento tan poderoso ya que es obvio que las aplicaciones de android no sirven en iphone creo que un mejor argumento es el de la falta de competencia del app store que se ha dicho ya múltiples veces en este juicio con respecto a que no se permiten aplicaciones innovadoras como los servicios de juegos en la nube por ahora esta discusión ha sido bastante larga y la jueza no dijo nada sobre ésta sobre si está entendiendo seguir un problema de monopolio o no con respecto a por y su tienda así que tendremos que esperar si todo esto tendrá un efecto en la jueza o no luego de un descanso los abogados de apple justificaron que esta tienda y esta tarifa de 30 por ciento ayuda a por la operar una tienda más segura ya que compartió documentos con la corte sobre cómo apple ha detenido múltiples fraudes de posibles millones de dólares en su tienda gracias a su proceso de verificación de aplicaciones apple busca justificar que esta tarifa es necesaria para mantener una tienda segura luego los abogados de apple hicieron una pregunta bien interesante a evans si apple siempre ha tenido el control 100% de la distribución de aplicaciones porque ahora es que tiene un monopolio evans mencionó que como apple ahora es más poderoso en el mercado entonces tiene más poder y este argumento pudiera ser bueno pero todo depende si la jueza cree que algo ha cambiado y si se justifica que ahora apple tiene más control del mercado a pesar de que sigue existiendo android como una alternativa si es cierto que a por ahora tiene más poder de control porque tiene más productos que se interconectan como el apple watch el ipad y más los cuales ponen más presión sobre una persona a no cambiarse pero si una persona no está en el ecosistema de apple porque simplemente no se cambia esta pregunta es la que falta por contestar con mejor detalles para hacerle entonces entender a la jueza de la existencia de este monopolio de apple de su propio sistema de distribución de aplicaciones los abogados y evans volvieron a hablar sobre el tema de que el app store tiene problemas de distribución de aplicaciones y aquí evans dice que apple ganaría más dinero si ayudara a los usuarios a encontrar más aplicaciones el abogado dijo entonces si lo opuesto sucedería es decir si ya por está perdiendo dinero por no ofrecer fácil acceso a aplicaciones aquí evans dijo que es posible tener baja calidad y no perder dinero si el mercado es gigantesco y monopolístico como el de apple lo cual pudiera ser un argumento para entonces forzar a apple a cambiar sus reglas de su tienda luego se le preguntó a evans si ha visto que apple ha sacrificado sus ganancias a corto plazo con el fin de dominar la competencia algo que suele pasar en los casos de monopolios en los que la compañía que tiene el poder reduce los precios para matar la competencia sin embargo evans dijo que no sabe si apple ha hecho eso o no los abogados siguieron presionando a evans cuando le preguntaron si antes del 2010 el hecho de no poder ofrecer tiendas alternas no era anti competitivo y él dijo que sí que a por sólo se convirtió anti competitivo y monopolista cuando creció y no permitió la llegada de tiendas alternas o de canales alternos de distribución de aplicaciones y esto tiene un poco de sentido cuando apple creció y se convirtió en el duopolio que tenemos hoy con android ahí era el momento de empezar a ofrecer alternativas al app store para darles opciones a los consumidores y permitir que la competencia con esta tienda luego del intercambio de argumentos entre evans y los abogados de apple la jueza no reaccionó mucho aunque si se vio ella según reporteros del caso un poco confundida con la idea de mercados y monopolios que evans estaba explicando ahora entonces le tocó el turno a los abogados de epic games de volver a dialogar con su experto y aquí volvieron a reafirmar que no importa la competencia entre android y ios que aquí lo que importa es que a por tiene un monopolio de su propio ecosistema el principal argumento de epic games con el cual tienen que convencer a la jueza la jueza trató de simplificar la situación diciendo lo que dice evans es que hay desarrolladores en un lado y clientes en el otro y un canal conectándolos este canal debería tener más opciones según evans pero apple tiene un control de las opciones que tienen los consumidores evans también añadió que apple además de controlar el canal de distribución también controla la relación que tiene el desarrollador con el consumidor ya que controla como el consumidor paga y como el desarrollador le cobra a estos consumidores ya que tienen que usar el sistema de pagos de apple para cada compra digital evans dice que un mejor modelo sería permitir opciones de distribución de aplicaciones y opciones de pagos para que estos compitan entre sí esto es bien importante entenderlo porque es de la única forma que se puede comprobar que el app store es un monopolio en sí mismo para entenderlo mejor evans le explicó la jueza que es como si un conductor de uber desarrollará una relación con alguien que llevó en un viaje y luego decide que entonces de forma privada lo llevará a diferentes lugares es como si hubiera entonces quisiera un pedazo de lo que le paga esa persona a este conductor a pesar de que se está haciendo esta transacción fuera de la aplicación de uber de cierta forma entiendo esto ya que los desarrolladores no pueden tener una relación directa con los consumidores algo que ya veremos con más detalles con el próximo testigo evans entonces habló sobre cómo apple no le permite a los desarrolladores decir directamente sus aplicaciones que pueden ir a la web hacer compras o suscribirse a su servicio y no pagar la tarifa de apple la jueza entonces dijo que si se permitiera hacer esto se resolvería este problema entre apple y epic games evans ellos dijo que no necesariamente el poder de apple sería menos sin duda alguna pero en el caso de los juegos como fornite comprar fuera del juego no es la mejor alternativa ya que las personas quieren la conveniencia de comprar dentro del juego pero aquí viene un argumento bueno del abogado de apple ellos dijeron usted cree que una tienda debe anunciar que hay otras ofertas mejores en otras tiendas y de cierta forma tiene sentido esto que está diciendo este abogado no vemos en una tienda por ejemplo un supermercado que te diga dónde tiene más barato los tomates sería ridículo así que creo que este argumento sin duda alguna lo ganó apple y tiene sentido entonces el abogado de apple siguió dominando a evans diciendo que epic puede comprar anuncios en televisión radio periódico diciendo que se puede comprar la moneda del juego fuera del juego lo cual entonces destruye un poco el argumento de epic games luego de eso una pausa en el juicio debido a que se iban a hablar aspectos confidenciales pero luego se dijo que esa parte que no se escuchó si se podía transmitir al público así que ya veremos cuando sabremos que se dijo en este momento después del receso se pasó entonces con otro testigo experto de epic games la profesora de economía de tecnología de la universidad de stanford susan a ti ella comenzó diciendo que su conclusión de todo este caso es que el costo de cambiarse de la plataforma de ios algo que hemos hablado ya aquí bastante es lo que está forzando a los consumidores a quedarse en la plataforma y por tal razón existe un monopolio ella explica que en las aplicaciones de ios no se dice si se puede conseguir esa aplicación en android y por tal razón los consumidores no saben si cambiarse y tener acceso a esta aplicación será posible pero una vez más este argumento no es tan bueno como expliqué anteriormente sin embargo a ti si dijo un argumento bien bueno el problema de las suscripciones en el ecosistema de apple ella confirmó que si alguien se suscribe a un servicio en apple tiene que manejar esa suscripción a través de apple y no a través de la compañía que vende ese servicio lo cual tiene un impacto en una persona que quiere cambiarse ya que para cancelar una suscripción lo tendría que hacer a través de apple aquí la jueza se sorprendió porque pensaba que no era así pero si es así si te suscribes a algunos servicios tú solo puedes manejar tu suscripción a través de equipos de apple debido a que usas el sistema de pago de apple para hacer la compra de esa suscripción obviamente así explica que la gente se puede suscribir a través de la web pero ahí volvemos al caso de que los consumidores quizás no saben que eso es una opción porque no se dice en la aplicación que descargaron entonces optan por el sistema de apple luego hablaron sobre el tema de que si existen tiendas que funcionan a través de diferentes equipos y ecosistemas y se mencionó la tienda de juegos steam y de otros servicios que funcionen en múltiples plataformas como lo es amazon prime videos para ver películas y comprar películas a ti también explicó que los servicios de juegos en la nube pudieran ayudar a que haya más flexibilidad en la distribución de aplicaciones y servicios ya que estos funcionan en la web y no es necesario descargar una aplicación para usarlos luego de esto entonces le tocó el turno a apple de cuestionar a esta experta aquí apple aprovechó para desmentirla y desacreditar la ya que se confirmó que ella no había visto los documentos de evidencia que se habían sometido a la corte apple también intentó descartar a esta experta diciendo que como trabajo para microsoft que es competencia de apple no debería estar en este juicio porque no puede ver los documentos confidenciales de evidencia que se sometieron sin embargo los abogados de apple continuaron haciendo preguntas y dijeron que hay cuestiones técnicas que impiden que se puedan añadir tiendas alternas a ios y la experta dijo que aunque las haya apple se beneficiaría de que existan tiendas alternas para que haya más competencia incluso ella también mencionó que apple le conviene cambiar algunas de estas reglas para hacer su tienda una mejor sin embargo estos abogados trataron de convencer a la jueza que permitir tiendas alternas provocaría un problema de piratería como el que tiene android y ellos mostraron evidencias para justificar esto no obstante a ti criticó esto y dijo que este no es el principal problema de lo que se está hablando aquí que es la falta de competencia y de presión competitiva que apple no tiene al no haber otras tiendas aquí opino que hay puntos importantes para cada lado añadir tiendas alternas o poder instalar aplicaciones fuera del app store si pudiera traer un problema de piratería pero apple pudiera resolverlo implementando sistemas de seguridad para estas aplicaciones y tiendas alternas de igual forma también si pienso que traer tiendas alternas beneficiaría a los consumidores ya que pudiéramos escoger y quizás hasta tener precios más bajos o acceso a aplicaciones que ahora mismo no podemos tener porque simplemente apple no quiere como lo son las aplicaciones de servicios de juegos en la nube el último argumento que se dijo ayer fue que no hay un problema de competencia porque la gente puede comprar la moneda del juego de forma en una plataforma y usarla en la de ios o hasta comprarlos en la web pero la experta dijo que aunque eso sí es posible no es una experiencia buena para los consumidores y con eso terminamos la sesión del día de ayer fue una bastante cargada como pudieron ver ya que seguimos viendo argumentos de cómo funciona la tienda de apple que se considera un monopolio y que no se considera un monopolio y si es cierto que hay opciones para los consumidores o no hoy el juicio continuará con esta experta así que sigan pendiente a mañana para otro resumen ahora que hemos llegado al final del vídeo déjame saber qué has aprendido o qué piensas de todo esto que dijeron estos expertos estás de acuerdo o no y si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y tu comentario porque eso nos ayuda a crecer y a llegar más lejos y si nos quieres apoyar aún más también puedes usar el código desmandado en la tienda para cualquier compra mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima